Es uno de los encuentros que el EUCAN acogió del proyecto Play Europe para generar intereses en los jóvenes a través de juegos. El estudio, que arrancó en noviembre de 2017 con una reunión inaugural en Catania, ha llegado a su fase final. Para ello se ha llevado a cabo una evaluación de todos los trabajos desarrollados. De verdad van a valer o no. Y bueno, una vez que hemos validado todo, si podamos mejorar incluso las últimas herramientas, ver qué posibilidades tiene de expansión. Un segundo proyecto, ver qué zonas de Europa necesitan de este tipo de proyectos para incentivar a los jóvenes en el emprendimiento social. Esa es, evaluar y ver posibilidades de expansión y de crecimiento para estos productos que son muy positivos. Junto a socios de España, Italia, Bulgaria, Macedonia, Chipre, Grecia, Rumanía y Estonia, la EUCAN ha jugado un papel esencial en este estudio. La institución que preside José Luis Mendoza ha ido testando cada paso de creación de los EduGames. Juegos diseñados para aprender o inculcar algún tipo de valor educativo. Algo que se ha desarrollado con vocación de continuidad. Porque ya estamos medio enrolados, medio preparando un segundo proyecto Aramos Plus con la Unión Europea, que participa la EUCAN contra algunos de los compañeros, universidades y demás que han ido colaborando. Y un poco es esto, es el impacto utilizar estos recursos que ya están creados para la meta que teníamos. Que no es otra que conseguir llegar a los jóvenes europeos promoviendo en ellos diferentes principios y valores.